En esta primera salida desde el Congreso de la Nación, estamos hoy en el anexo A de la Honorable Cámara de Diputados con el fondo de la exposición que se está llevando a cabo en estos días sobre los campeones del mundo. La selección nacional, también en las muestras de la Cámara de Diputados, en este caso, que espera, tanto como los senadores también, primero de marzo, como suele ser todos los años, la apertura de sesiones ordinarias, lo que va a ser el último periodo presidencial, el último año del periodo presidencial del primer mandato, en este caso, de Alberto Fernández. La gran duda que surge en los pasillos, tanto de este anexo como en los demás lugares que hacen al Congreso de la Nación, al Poder Legislativo, es qué tanto apoyo será mostrado hacia el Presidente de la Nación en lo que será la presencia de organizaciones, políticas, de diputados, senadores, con sus perspectivos apoyos al discurso que vaya a hacer este año Alberto Fernández como Presidente, en lo que va a ser el último año de su gestión. Antes de este año tan especial, que es un año electoral, hay muchos rumores. Lo que sí, lo que se ha podido averiguar entre los referentes del ámbito parlamentario, que no habría ningún tipo de movilización, ni de parte de los sindicatos, tampoco de parte de las organizaciones. Por supuesto, también un gran signo de preguntas de qué va a ser el kirchnerismo, en este caso, los referentes de Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta del Senado, en este caso, y cómo encarará el apoyo popular y legislativo, y por supuesto político, algo tan importante en este primero de marzo de 2023, de cara a las urnas, a las elecciones presidenciales. Seguiremos informando, para Corrientes de Tarde, Pablo Roma, desde el Congreso de la Nación.